Gracias, secretaria. Quiero agradecer en esta oportunidad a mis compañeras y compañeros legisladoras y legisladores de esta comisión, de todos los grupos parlamentarios con quienes tuvimos oportunidad de dialogar, discutir, debatir. Nos llevamos muy buenos aprendizajes y decirles que la mejor de las suertes también decirles que mi gratitud inmensa para todas y todos, al presidente que cumplió cabalmente la mesa directiva y en general las y los integrantes en un proceso histórico en el Poder Legislativo mexicano. Decirles también que el esfuerzo de todas y todos fue muy importante para abonar a la dignificación del Poder Legislativo. Yo no tengo ninguna duda de que avanzamos, de que lo logramos, dignificamos al Poder Legislativo mexicano. Y decirles a mis compañeras y compañeros de Morena, que me siento muy orgulloso de ser parte de este colectivo, que siento, todos debemos de sentirnos orgullosos de que representamos al pueblo y no a intereses particulares como sucedió en el pasado. Muchas gracias al equipo técnico de la Comisión, siempre profesional y siempre con calidez. A los compañeros de servicios parlamentarios, de servicios administrativos, de atención a diputados, que muchas veces no se les reconoce su aportación. Muchas gracias a los compañeros del Canal del Congreso, que nos permiten que la gente se entere y vea estas sesiones. En fin, a todo el personal de Cámara, que nos apoya todo el tiempo. También ellos abonan mucho, abonaron mucho para seguir dignificando al Congreso mexicano. Y, por supuesto, mi gratitud inmensa para las ciudadanas y los ciudadanos que nos dieron la oportunidad extraordinaria de representarlos y representarlas, y que seguro no les fallamos. Nos vamos con la conciencia del deber cumplido y muy satisfechos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, diputado.